Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Scuderia Ferrari confirma la fecha y la hora para el debut oficial de Carlos Sainz con el nuevo monoplaza SF21 y bueno, como sabemos el corredor español Oriundo de Madrid va a vivir su primera pretemporada vestido con el traje antiflama rojo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, al igual como lo han hecho el resto de los equipos Scuderia Ferrari confirmó durante el día de hoy su alineación para la primera jornada de las pruebas de pretemporada de este 2021, de hecho de momento es el único conjunto que aún no ha dicho nada sobre los dos días que van restando bueno, para este viernes, sábado y domingo, es decir los días 12, 13 y 14 de marzo, tanto los equipos como los mismos pilotos van a tener la primera y única oportunidad de poner sobre el asfalto sus máquinas de 2021 bueno, en las pruebas de pretemporada en Bahrein, cuyos test este año serán solamente tres días y que para Ferrari ya anunció su alineación, bueno, mientras que hay algunos equipos que optaron por dar el primer y segundo día entero a cada uno de sus pilotos la escudería italiana domiciliada Maranello se decidió por la opción de compartir el día por lo que mañana ya se podrá ver al monegasco Charles Leclerc y al madrileño Carlos Saint Junior al volante de la nueva máquina SF21 que ya el día de hoy ya rodó en la pista de Sakhir debido a que el equipo con cuartel general domiciliado Maranello aprovechó uno de sus famosos días de filmación, o sea los Filming Day para desempolvar su nueva máquina bueno, según confirmó la mismísima Ferrari para el primer día de acción en la pista de esta pretemporada 2021 el monegasco Charles Leclerc será el encargado de pilotar la máquina SF21 por la mañana entre 8 de la mañana y 12 del día hora de Bahrein no sé más o menos cómo será qué hora será acá en Chile mientras que el madrileño Carlos Sainz va a hacer su primera actuación con el conjunto rojo por la tarde una sesión que tendrá exactamente la misma duración y que va a arrancar a las 13 horas que sería hora española y acá en Chile sería como las 9 de la mañana para finalizar a las 17 horas de la tarde bueno, a falta de lo que diga la mismísima Ferrari para el resto del fin de semana de momento mañana tanto los españoles tanto el madrileño Carlos Sainz Jr. como el asturiano Fernando Alonso no van a compartir pista en el circuito normal de Sáquir porque Alpine se decantó por Esteban Ocón para ofrecerle el primer día entero al volante del nuevo A521 y no será hasta hasta el día sábado cuando se vea el regreso del corredor asturiano en la pista y con esto me despido adiós comifuera chao 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 chao